¡Suscríbete al canal! Y pues todos estos objetos que salen a partir de lo que es la jugabilidad de la nueva expansión Así que vamos a comenzar Frito amigos porque son bastantes objetos Recuerdan que en mi review del modo comprar y construir Que ya está en el canal y pueden verlo en las recomendaciones del video o metiéndose directamente a mi canal Les dije que parecía que nos hacían falta los compañeros de varios muebles Que estaban precisamente en el catálogo normal del modo comprar Bueno pues resulta que estos muebles si están dentro del juego Pero los tienes que hacer tu mismo Pues como te digo aprovechando los objetos de la expansión Porque si nos vamos a actividades y habilidades en vida ecológica Vamos a encontrar que tenemos estas máquinas Que es el puesto de fabricación de velas El puesto de elaboración de bebidas Y el puesto de elaboración de muebles Adiós al amontonar Y también por ahí tenemos creo que otra máquina que no recuerdo donde está Bueno esto es de insectos Entonces hay muchas cosas que podemos nosotros fabricar con la expansión Y de entre esas cosas salen los compañeritos de los muebles Del modo comprar normal O accesible a todos Que les decía yo que hacían falta Pero bueno Frito amigos vamos a ver cuáles son estos muebles Que podemos nosotros fabricar utilizando la expansión Y estas máquinas comenzamos con las sillas Que siguen el estilo de una tumbona Y unos sofás que ya tenemos en el juego En el catálogo del modo comprar Y bueno aquí pueden ver la cantidad de colores disponibles Y recolors que se repiten una y otra vez En todos los muebles Que se pueden hacer en la expansión Comenzando por el azul Un rojo blanco Un verde así muy pálido Un amarillo Un gris oscuro Un anaranjado Y los dos estampados con patrones Con unas flores Y uno así color como beige Color crema Y los colores se vuelven a repetir También para los sillones Que también podemos nosotros hacer Que son las sillas de salón Más que nada Sillas de salón Para esta expansión Entonces es muy sencillo hacer estos muebles Quiero decir ya que tienes los materiales Y le dices al juego Que haga estos muebles Entonces si vas a poder tú ya construirlos A partir de toda la basura Y el reciclaje que hagan tus sims Pero seleccionar los colores Es muy sencillo Porque en la interfaz Aquí no se los voy a mostrar Pero en la interfaz de seleccionar objeto Te da la opción de Que recolor del objeto Que estás creando Puedes tú elegir Y pues ya lo seleccionas De acuerdo a como a ti te guste Y bueno de ahí nos movemos Hacia los sillones Que tienen exactamente Son de la misma familia Incluso vamos a agarrar Este blanquito por aquí Y este otro sillón blanco por acá Y miren nada más Son de la misma familia Como estamos en el modo depuración La herramienta clonar no funciona Mira aquí no hay nada que clonar Porque tenemos que poner todo Uno a uno Básicamente Entonces en este caso Donde están los silloncitos Ok no los veo A ver aquí están Aquí están Mira aquí están Entonces si yo quiero poner otro Desde el modo depuración Puedo hacerlo Pero tengo que ponerlo manualmente Sin copiarlo Y pues ya pueden ustedes Hacer la decoración Que ustedes quieran Bastante útil Para lo que son los retos De los jugadores De la comunidad Que tanto les encanta Ver estos retos De pues Haz tus propias cosas Entonces aquí Tienen la posibilidad De hacerlo No solamente eso También tenemos algunas Sillas O sillones Sofás Para exteriores Como dice aquí el juego Que van de acuerdo Como les decía Con el estilo De las tumonas Que se pueden comprar En el catálogo normal En el catálogo accesible De ahí nos movemos A las camas Porque aquí si son Bastantes camas Como pueden ver De este otro lado Déjenme ver Donde están Aquí está Son bastantes camas En diferentes recolors Tenemos en realidad Cuatro modelos De camas diferentes Que se pueden craftear Siendo dos de las camas Parecidas A las que ya se encuentran En el catálogo Del modo comprar El comprar normal Vamos El accesible Y estos no Estos son De los que se pueden hacer Entonces los tenemos Nuevamente En los mismos colores Mismos patrones Mismas texturas Que sus compañeros De comedor De salón De sillas De exterior Así que ahí Los pueden tener Este Han sido las camas De este otro lado Tenemos Esta otra cama Infantil Esta es una cama Individual Y esta es una cama Infantil La verdad es que Yo veo que también Las podría utilizar Un adulto No veo cual sería El problema Además Yo creo que se ven bien Para lo que sería También la vida De adulto Un adulto Se quiere sentir Niño Pues ya Ahí tiene una cama Para satisfacer Sus necesidades Y tenemos Esta otra Gama Doble Por supuesto Esta otra cama Doble También con Diferentes Recolors No le puedo Seleccionar Los recolors Directamente En el objeto Porque me dice El juego Que la herramienta Diseñar No se puede usar Con este objeto Ok Entonces Si se pudiera Pues les mostrar El recolor En el mismo objeto Pero como no se puede Y les acabo de mencionar Que tampoco se pueden Clonear Al ser objetos Del modo depuración Pues tenemos que Hacerlo todo De forma manual Lo que pasa es que Si están muy bonitos Los objetos La verdad Y para que los haga Tu propio sim O sea Los fabriques tu En tu juego Pues se me hace Pues una buena idea Que tengas tu la posibilidad De fabricar tus propios muebles Y además se me ocurre La posibilidad De que en el caso De que tengas La expansión de trabajar Puedes fabricar muebles O fabricar velas O decoraciones Por ahí que quieras Y puedes venderlas En un negocio De a trabajar Así Pones tu tienda De fabricación de muebles Así que ya ven Es una expansión Que si expande La jugabilidad No solo del juego base Sino que tiene La integración Con otras expansiones Así que esa parte Se me hace Un punto a favor En esta expansión Algo que quería Mencionarles Es que tenemos Un guiño De los sims 1 Bueno Tenemos varios Tenemos como Tres o cuatro guiños De los sims 1 En esta expansión Y que es lo que estamos Viendo aquí Frito amigos Y frito amigas Nada más Y nada menos Que la mesa De los sims 1 Por supuesto Claro que si Señoras y señores Con las sillas De comedor De los sims 1 También Andale Mira Quien diría Que los propios sim gurus Estarían rehaciendo objetos Para devolvernos El sentimiento De nostalgia Y darnos un guiño Hacia los sims 1 Este no es el único objeto Porque también Dentro de los objetos Crafteables Que se pueden hacer Tenemos nosotros La posibilidad De tener Un televisor De estos antiguos De cajita De cajón Que ni siquiera Tenían control remoto Tenías que pararte tú Y girarle la perilla Bueno pues este televisor Es exactamente El mismo De los sims 1 Y me agrada Que lo tengamos aquí Porque miren Todavía tiene hasta Lo que es El cable Pues la entrada De esta De dos Antenitas Vamos Con lo que es La antena de conejo Propiamente Entonces me encanta Además Tiene Tiene profundidad Me agrada Que tenga profundidad Esos pequeños detalles ¿Por qué? Porque miren La televisión Tiene profundidad Como lo que eran Las pantallas De aquel entonces O sea eran Panzonas Hacia afuera Ahorita las pantallas Son Curvas Pero hacia adentro ¿No? O sea ¿Cuánto ha cambiado El mundo? Primero eran así Panzonas Hacia afuera Bueno pues esta televisión Todavía tiene esa textura De panzonas Hacia afuera Y se me hace Muy Un buen detalle Muy lindo Claro que sí De parte de los simburos Que nos den estos objetos De antaño Que además Para varios simmers Que pues están acostumbrados A construir con estos objetos O ciertas construcciones Que requieren Este tipo de objetos Específicamente Pues tengamos la posibilidad De jugar con ellos ¿Verdad? El juego de los sims 4 Es muy moderno Ya lo han visto Desde el principio Desde que salió Incluía ya objetos Muy modernos Y nunca tan clásicos Así que Es agradable Ver que tengamos Estos objetos Que además También son un guiño A los sims 1 Pero estos no son Los únicos objetos Que se pueden craftear Porque también Entre ellos Podemos craftear Además de estas Mesas de comedor Las mesas de comedor Largas Que también están En el modo Construir Pero bueno Aquí las podemos tener También con más recolor Si no quieres tú Comprarlas Directamente Desde el modo Construir Las puedes hacer En la fábrica De muebles Tenemos estas mesitas Auxiliares Fabricadas Que también se pueden Comprar en el modo Construir En el catálogo Normal Pero no es necesario Que las compres Ahí Las puedes fabricar Por pues materiales Más baratos Nada más que bueno Tienes que tú Conseguir los materiales Esperar a que Se haga el crafteo Y etc Entonces bueno Ya ves ¿no? Este escritorio Creo que no se puede Comprar en el catálogo De forma normal Así que si lo tienes Que hacer tú Porque no recuerdo Haberlo visto la verdad Y menos con estas texturas Así que Muy bonito También que Estén Haciendo estos Escritorios Pues pues Para darle Precisamente Ese toque De ¿Cómo se llama? Pues de Combinación Con todos los Muebles Que tenemos por ahí Pero recuerden Que un Medio de transporte Ya Popular en los Sims 4 También se agrega En esta expansión Y ya se me hacía raro Que no lo habíamos visto En lo que era El catálogo Pero tenemos Esta bicicleta De madera Ok Frito amigos Es una bicicleta De madera Que puedes Nuevamente Craftear En diferentes Colores Utilizando Materiales Reciclados Aquí me gusta Me agrada Que las bicicletas Tienen más Colores Y diseños Que lo que sería Propiamente Los muebles Además de los Colores básicos Pues puedes Seleccionar Diferentes colores A mi me agradó Esta Mira nada más Se ve genial Yo creo que esta va a ser Mi bicicleta Predilecta En el juego Cuando tenga la oportunidad De jugar Voy a Voy a hacer esta bicicleta Necesito esa bicicleta En mi vida Tenemos La jardinera Hidropónica Aquí está Miren Es de estas jardineras O sea Que puede Que se autorriegan O no sé Cómo funcionan Realmente Pero ahí está Mira Muy bonitas Las jardineras Hidropónicas En el modo De depuración Del juego Tenemos Paquetes De Frutas Para las jardineras Verticales Las hierbas Para jardineras Verticales Y las flores Para jardineras Verticales Recuerden que se pueden Comprar dando clic Sobre la jardinera Vertical Y bueno Puedes comprarlas Ahí o desde el ordenador Comprando semillas Y bueno Aquí las tenemos En el modo depuración También podemos hacer Con este pack Las alfombras En diferentes colores Mira nada más Que preciosos Se ven geniales Tal vez esta alfombra No es de mi gusto Pero agradezco Que tenga Pues Como tal Los colores El resto de muebles Que se encuentran por ahí También para algunas Decoraciones de pared Como estas hojas Todas raras Pues las podemos Nosotros craftear En nuestro juego Y ponerlas ahí También podemos crear Esta celosía Exterior Fabricada Que es con Un tejado Como de cristal Es este que estamos Viendo en este momento Así que se ve bonito Me gusta Y este Alfombra de flores Y flora O sea No se Dice una cobertura Táctil Para el suelo Con flora viva Perene Ah ya decía yo Es este Es natural O no Pero bueno no Si es natural Aparentemente es natural Entonces Me agrada Nada más que brilla Bastante Parece hasta radioactivo No se si sea Bueno para la salud De tus sims Lo que también Se puede craftear Aquí en el juego Permíteme un momento Televisor Son estas lámparas Para mesa Para escritorio Que tenemos aquí Igual nuevamente En todos los colores Combinables Que tenemos En el juego Y también Esta lámpara De piso Muy bonita Lámpara Lámpara de pie Como dice el juego Igual en muchos colores Pues que se pueden combinar Y también de hecho Tienen las texturas Y los estampados Que los muebles Estas lámparas De pie Fabricada También miren Que son incluso Más grandes Y bueno No son de mi agrado Realmente No son de mi agrado Pero bueno Ahí las tenemos Y también tenemos Las Los apliques Para las paredes Que recuerden Que podemos Colocar Igual Con Estampados O sea Aquí ya Te dan Bastantes opciones Para combinar Y ya el equipo De los sims Te dice Bueno pues aquí Tienes Suficientes Texturas De donde elegir Eso Eso no es Todo lo que Podemos encontrar Ahí Porque en efecto Podemos nosotros Construir Ya les dije Los televisores Pero también Estas estanterías Fabricadas Que creo que son De madera O de cartón No recuerdo Creo que son de madera Así se ven Muy amaderadas Y son de madera Miren nada más Que preciosidad Y lo padre de todo Es que tienen Bastante espacio Para poner Diferentes objetos Eso es lo fantástico Porque me parece Que ya tenemos Este objeto También Pero ya viene Con decoración En el juego Y bueno Después tenemos Una cómoda Que tú mismo Sin puede hacer Fabricado ¿Verdad? Nuevamente Siguiendo Las texturas Y los estampados Y ya que Estábamos hablando De la fabricación De velas Tenemos la posibilidad De fabricar Nuestras propias Velas Utilizando Pues los colorantes Que se incluyen Con el juego Y los moldes Precisamente Para hacer Este tipo De velas Tenemos Tres tipos Diferentes De velas Las redondas Vamos a hacerla Un poco más grande Para que puedan ver El modelo Y tenemos Las velas Cuadradas Como esta Tenemos además Las velas Que son Delgaditas Mira Se ven geniales Y estas Que son Velas talladas Ok Mira nada más Tenemos Cuatro estilos De velas Que podemos fabricar Y vender En el juego Pero eso no es todo Frito amigos Porque además Con la máquina De creación De bebidas Podemos hacer Estas bebidas Gaseosas Por supuesto Sumos Y bebidas Sospechosas Bebidas Extrañas Y bebidas Kombucha Bebidas Kombucha Las kombuchas Florales Hay por Dios Que estos gurus En que están pensando A ver Quiero ver yo Porque aquí tenemos Bastantes Tenemos la kombucha Floral La gaseosa De la felicidad Que viene en caja Por supuesto Y además viene También en estas Como Six packs Me agrada Kombucha floral Bebida con gas Sospechosa Tenemos Coctel Con colorante No sé Si debería ser Apropiado Que tu sim Se bebiera El colorante Que es para Los objetos Tenemos además Muchas herramientas Extrañas Que me imagino Que son las que usan Los sims Para fabricar Este tipo De objetos Tenemos grillos Para comer Vamos Perrito De gusanos Sumo Con gas De seguridad Vigor Coqueteo Inspiración Concentración Basile Con gas O sea Un natural Nada más Así un Efervescente Plasma Con gas Sumo Extraño Y miel Con gas Andale Miel con gas Esto está padre Luego tenemos Las gaseosas Gaseosa Seguridad Gaseosa De vigor Gaseosa De coqueteo De inspiración De basile Con buchas De hierbas De la parca Vienen también En cajitas Como les decía Y luego tenemos Aquí los sumos Que vienen En cajas No solo uno Sino varios Que tú puedes Fabricar Y vender Ahí Les digo O sea Puedes Crear incluso Tu propia tienda Virtual Aquí en el juego Tenemos Bueno Esto no sé Que es exactamente Pero Para algo Ha de servir En el juego Seguramente Tenemos un plano De hecho Ya vi que Tenemos dos Cubo de C Sina Falsa Ah ok Es lo de la carne Que se puede hacer Cubo de carne Falsa Si eso Son los La carne Ya ven que En las paredes Verticales Puedes fabricar Carne Carne O Como se llama Sintética Carne sintética Bueno pues aquí Tenemos un ejemplo De lo que sería Carne sintética Dentro de El juego Y bueno Esta ya sería La carne sintética Pues cocinada Y que Interesante Verdad Tenemos además Montones de basura Si ustedes tienen Problemas Para meterse Digo para encontrar Basura Pueden meterse Al modo depuración Del juego Recuerden que es Con el truco De BB.show Hidden Objects Que ya les he mostrado Bastante en mi canal Entonces Pueden Ustedes sacar Los montones de basura Aquí ya que Pues tienen Un módico precio De 20 simoleones Y por 20 simoleones Estos montones de basura Tienen bastantes Cosas que sacar Miren Aquí hay un montón Aquí hay otro Bastantes montones De basura Donde además Se puede hacer Como con estos objetos Una especie De escenario Apocalíptico Así que me Agrada la idea Tenemos Una lata De gasolina Biocombustible De insectos Ah es combustible De insectos Pieza para mejor Ecológica También las pueden Encontrar aquí Miren Y tenemos Bolsas Que son Pues Pepitas De escarabajo Y harina De grillos O sea Ya los animales Procesados Porque recuerden Que con la máquina De insectos Ustedes pueden hacer Su propia Este Sus propios Alimentos Ok No es necesario Que compren Alimentos procesados Sus sims Tienen que Fabricar Con esta expansión Si ustedes quieren Así hacerlo Su propia comida Aquí tenemos Cera de abeja Y cera De soja Ay dios mio Se nota que viene fuerte Este pack Y tenemos Colorantes Aquí están los colorantes Frito amigos Que son necesarios Para la fabricación De muebles De velas De velas Colorante Colorante Ámbar Colorante Azul Celeste Colorante Blanco Colorante Gris Colorante Amarillo Acarado Colorante Rojo Ladrillo Colorante Negro Colorante Macabro Que no se para que sea eso Y tenemos Tomos De fabricación Para que tu sim Aprenda a fabricar Sus propias cosas Recuerden que varios De estos objetos Que hemos visto En el video Del día de hoy Se aprenden Conforme su sim Avanza En la habilidad De fabricación Por lo que Van a tener Tres libros Tres tomos De fabricación Que les van a subir El nivel Me parece Del 1 al 2 Del 3 al 5 Y del 5 al 7 Me parece Y ya lo demás Lo tienen que ir aprendiendo Ustedes Que sería El tomo 1 Los termoplásticos Y tu Fabricación Tomo 2 Manufactura Aditiva Y fabricación Tomo 3 Post tratamiento Y acabado Entonces Cada habilidad Cada nivel Que ustedes vayan subiendo Y conforme su sim Vaya aprendiendo Fabricación En esta habilidad Van a poder ustedes Fabricar Estos muebles Y cada vez Van a ser más avanzados A tal grado De poder incluso Fabricar un televisor Antihuitado Como estos Que estamos viendo Aquí frito amigos Así que Si Ahí los tenemos Estos son Los objetos Del modo depuración Que son Jugables Hasta eso Frito amigos Tengo que Mencionar Que todos Todos los objetos Que vienen aquí Son jugables Excepto tal vez El techo Pero bueno O sea Igual lo tienes que hacer Así que podemos decir Que es indirectamente Jugable Pero todos Todos aquí Son jugables Tampoco Estas cosas De aquí Ni la decoración Pero digo Los tienes que hacer Por eso Son indirectamente Jugables Pero el resto Si pueden interactuar Tus sims Utilizar las bicicletas Poner cositas aquí Y pues Beber Estas bebidas Usar las velas Esta cosa De depurador De aire Ecomatic Ahí está Frito amigos Pues Este ha sido El video Review De los objetos Crafteables Y del modo Depuración Que se encuentran En la expansión De los sims 4 Vida ecológica Gracias por haber visto El video Recuerden dejar Su poderoso like Su sensual comentario Suscribirse Y nos vemos la próxima Con más contenido De los sims 4 En mi canal Adiós